hola pasinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad qué plato de abadejo empanado y frito nos hemos marcado hoy delicioso mirad riquísimo y de lo más fácil como siempre os digo mirad qué platito más rico así que espero que os quede aquí a verlo para que veáis cómo se accederó muy fácil mira yo tengo aquí cuatro filetes de abadejo así que yo lo que voy a coger me hace falta claro evidentemente el pescado poquito de sal pan rallado y el huevo batido yo lo tengo aquí ya todo preparado para no perder tiempo vale ahí está mirad qué filetes más rico venga lo primero que vamos a hacer yo podría dejarlo entero pero lo voy a cortar por la mitad porque son grandecitos y una vez que lo empanemos pues todavía aumentan más de tamaño así que lo voy a cortar por la mitad vale así se lo voy a cortar todo veis podéis cortar también si queréis en dos en tiras pero yo lo estoy cortando así a lo ancho me gusta más veis venga lo vamos a cortar todo vale pues ya están todos cortados ahora lo que vamos a hacer los vamos a salar un poquito así un poquito por esa cara perfecto bueno le damos así una pasadita no lo vamos a tocar mucho porque luego se nos puede romper y no queremos romper el pescado ya lo tenemos preparado y ahora yo aquí ya tengo para hacer el rebozado mira aunque antes no he dicho de que lo voy a poner primero en harina lo voy a hacer tenía mis dudas pero va a quedar mejor y se va a adherir mejor el empanado ya que es pescado así que lo vamos a pasar primero por harina de garbanzo es la que yo tengo aquí normalmente esto lo hago siempre en una bolsa ya lo habéis visto pero bueno lo tenía que ir puesto en el tape y lo he cogido tal cual lo pasamos por el huevo después de la harina vale lo vamos a a rebosarlo bien y lo pasamos por el pan el pan rallado ya sabéis mira este es el pan dorado que hicimos también aquí en el canal vale hace pocos días por si queréis hacerlo porque queda delicioso además con un color el pescado divino lo pasamos por el pan rallado y yo ahora lo que voy a hacer es un doble rebozado vale a esta si no queréis lo dejáis así ya está a mí me gusta el doble rebozado porque queda muy muy bien muy profesional esto es como lo hacen en los restaurantes en serio vale siempre se hace doble rebozado ahí está lo pasamos otra vez por el pan rallado y así lo vamos a ir haciendo con todo veis así vamos a ir rebosando lo bien yo para esto normalmente me pongo unos guantes pero iba a hacerlo con los tenedores y al final he metido las manos las tengo muy limpias vale aquí vamos metiendo el otro pescado lo vamos enharinando y haciendo lo mismo es que esto no tiene ninguna ciencia de lo más fácil normalmente el pescado parece que no lo comemos siempre rebozado en harina y luego frito pero es que empanado está delicioso de verdad venga voy a poner todo el pescado aquí en la harina y seguimos con el mismo método el mismo procedimiento ya el aceite está caliente que estaba aprovechando para enharinar el pescado mientras se calentaba y vamos a ir poniendo el pescado para freírlo fijaros que no hay ninguna ciencia aquí es de lo más fácil es que vamos ninguna complicación vamos yo ahora tengo aquí puesto un platito con un con un de estos descubrir que sabéis que tengo unas mallas para escurrir el pescado o no la comida que el exceso de aceite y lo vamos a poner aquí yo voy a bajarle el fuego porque se ha puesto muy fuerte y no quiero que se me queme el pescado está muy doradito pero casi lo voy a sacar ya veis se me ha durado muy rápido bueno pues vamos a ir sacándolo venga y lo vamos a poner a escurrir venga escurriendo hacemos el mismo procedimiento con lo demás no tiene ninguna ciencia o lo hago una segunda vez y ya lo vais viendo pero vamos esto es todo ya sabéis huevo vegano que es el que yo siempre utilizo vosotros utilizáis el huevo que queráis pero para mí es una pena que tengáis que usar huevo y gastarlo en esto cuando así queda muy bien yo siempre lo recalco siempre pero digo que va en gusto además es que queda igual o sea que es que no hay ninguna diferencia y encima como es más saludable venga ahí está bien empanadito para que quede bien crujiente riquísimo lo hacemos así venga y para la sartén ya hemos bajado un poquito más el fuego aquí y me lavo las manos bueno mira ve aquí lo he dorado menos porque le bajado un poquito más el fuego que se quema el pescado muy rápido y nada sacamos y así hasta terminar todo el pescado mirad qué cosa más rica venga dejadme que termine la última tanda mirad qué platito más rico nos ha salido venga vamos a ir presentando bueno chicos mirad yo tengo aquí un plato he cortado unos tomatitos en rodajas y una aceitunita vale y eso es lo que le voy a poner mirad este pescado no tiene nada de espina esto sólo podéis dar a los niños que lo comen muy bien y así empanado con una ensaladita de lechuga o este tomatito con las aceitunas con el aliño que vosotros queráis ponerle a vuestros hijos se lo comen fantásticamente bien de verdad que sí es una verdadera delicia un pescado muy rico venga yo lo voy a adornar con el tomate lo he cortado así en gajito por la mitad y nada luego le pondré un poquito de aceite ahora no se lo voy a echar porque no quiero que me baje el crujiente del pescado y se quede empapado mientras hacemos la foto y preparamos el el tinglado para presentar el plato pero luego lo vamos a alinear con un poquito más de tomate que le vamos a poner de aceite vinagre y sal así está perfecto le voy a poner un limón una lima o un limón y nada más una rodajita lo pondremos aquí o en otro lado a ver donde se me entoja bueno chicos mira así queda el plato presentado no he puesto todo el pescado para que no se vea muy amontonado veis ha quedado delicioso yo ahora lo voy a probar porque claro para enseñaros a ver la pintaza que tiene mirad mirad qué pescado más blanco está riquísimo por dios huele que no vea y esto está buenísimo de verdad que sí inmejorable riquísimo le podéis poner un poquito de limón por encima yo se me lo voy a terminar de comer y está bueno de verdad es o le podéis poner si queréis un poquito de mayonesa o tártara así que espero que haya gustado esta receta tan cortita hoy también que hemos hecho de lo más sencillo déjame en los comentarios que ha parecido y un beso sí o qué que ha parecido y un beso sí o qué